Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de campeón. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG, ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Club LPG de La Prensa Gráfica